Nosotros somos una empresa que se llama Fecunda Patagonia. Somos cuatro mujeres y un colaborador y nosotros tenemos desde agosto del 2006, 2016 digo, perdón, nuestro ecopunto acá en Colón 325, en el centro de la ciudad y nosotros recibimos estos tipos de materiales para mandarlos a las plantas de reciclante. Recibimos papeles, tetrapack, plásticos, latas y vidrios. Junto con eso, la educación ambiental para esa familia que va a dejar el material, para que ellos entiendan cómo se lleva, de qué forma se le da un segundo uso, de qué forma se convierte en materia prima y cómo nosotros acopiamos este material para enviarlo fuera de la región. Mira, yo básicamente me di cuenta que en Chile existe un consumo súper alto de té, y encontré que había una necesidad que no estaba siendo satisfecha porque no había productos naturales y con una identidad de acá de la región de Aysén. Por eso empecé como a practicar todo el proceso deshidratado de frutos típicos de la región. Tengo actualmente una línea de té con calafate, con mentas regionales, con saú, con paramela, y así rescatando un poquito nuestro patrimonio de los productos forestales no madreros de la región de Aysén. Durante los días 17, 18 y 19 de febrero, tendrá lugar en la ciudad de Coyhaique el segundo festival de bienestar Patagonia, una iniciativa que tiene como propósito fundamental generar un espacio de encuentro en entorno al bienestar y el desarrollo humano de nuestra región. Para más información ingresa a www.festivalbienestarpatagonia.com